La donación de sangre es necesaria porque la sangre no se fabrica, la fabricamos solo los seres humanos y es imprescindible para los pacientes que necesitan, por ejemplo, atravesar enfermedades hemato-oncológicas o los que sufren accidentes o quemaduras o que tienen que tener intervenciones quirúrgicas. Sin sangre los hospitales no pueden funcionar. Ser un donante voluntario de sangre es tener una empatía hacia el otro, entender la importancia de la donación de sangre. En nuestro país la mayoría de los donantes de sangre son donantes de reposición, es decir, aquellos que acuden a donar porque se los solicita un paciente que está atravesando una situación crítica en la cual necesita transfusiones. En el hospital Garrahan la donación de sangre es un modelo 100% voluntario. En el hospital no les pedimos a las familias ni a los padres de los pacientes que traigan sus donantes y obtenemos la sangre a través de donaciones 100% voluntarias. En la Argentina hay suficientes donantes de sangre, sin embargo, la mayoría de los donantes son estos donantes de reposición que acuden presionados cuando alguien lo necesita, cuando hay un pedido desesperado en las redes. Lo que tenemos que tender es hacia ese modelo de donantes voluntarios para que haya sangre suficiente, oportuna y también segura. Ser donantes de sangre es muy sencillo. La persona que tiene que tener más de 18 años y hasta 65, sentirse bien, no haber padecido ninguna enfermedad grave en su vida y en general la mayoría de nosotros puede hacerlo. Se puede donar sangre en todo hospital que la persona tenga cerca y acá en el hospital Garrahan nosotros hacemos todos los días campañas de donación. Vamos a las universidades, a las empresas, a las escuelas, a los municipios, atendemos a nuestros donantes voluntarios y traemos la sangre para transfundir a nuestros pacientes. También los esperamos en el banco de sangre del hospital Garrahan todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 a 13.